Hola, el tema que te traemos en este video es ¿Cómo tratar un esguince? Un esguince se produce cuando se hace demasiado esfuerzo. Esto produce un rompimiento de los ligamentos que rodean una articulación. En caso de esguince, se debe aplicar de manera inmediata con prensas frías para evitar la hinchazón. Al segundo día, alternar frío y calor. También es recomendado mantener el pie alto y en reposo. Por último, guarda reposo estricto y consulta con un especialista si aparece un morado alrededor del esguince. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.